Tengo una Shai level 10, tengo una Ranger level 10, el Arquero level 55 y una Valkiria level 2 Dame un chance de gloria, mira los poderes son estos Chief click derecho, eso es un poder, Chief click izquierdo, eso es otro poder Número 1, Número 2, Número 3, Número 5, cuando quieras estadística full, Chief Apretas el 7 y ya, y eso lo único tienes que hacer